Hola Rami, ¿cómo estás? Mira, hoy te quiero contar un secreto. Vamos a empezar a leer una novela que se llama Gaspar, Transformación Total. Esta novela es de Margarita Mainé. Y hoy te quiero contar, porque en el primer capítulo, que es el capítulo que vamos a leer mañana, mira, te voy a mostrar. ¿Ves? Este, este nene es Gaspar. En el primer capítulo, Gaspar nos cuenta un poco sobre sus días. Él nos cuenta que está en la escuela, que llega de la escuela con mucha, mucha hambre porque le agarra mucha hambre. También nos cuenta cuál es su programa favorito de televisión. Que su programa favorito se llama Voy, Vengo. Y este niño es el personaje de su programa favorito. Que da la casualidad que tiene algunas características muy parecidas a las de Gaspar. Pero solo algunas, porque hay otras que no son parecidas. ¿Te animás mañana a escuchar el primer capítulo junto con nosotros? Dale, mañana vamos a conocer un poquito más sobre Gaspar y Voy, Vengo. Que son los dos personajes que aparecen en el primer capítulo. Te espero en nuestro encuentro, Rami. ¿Te parece? Así empezamos a leer juntos la novela. Te mando un beso. Y ya está. 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 Gracias.